Gracias, amado Yerlán, Carolina y amables televidentes. Miren, hace unos días hice la denuncia conjuntamente con el programa de la construcción en Huiza. Y ciertamente que mencionábamos al señor Elías Polanco. Creíamos que aún era parte del Ministerio de Medio Ambiente en la zona. Y quiero escuchar una llamada que hizo Elías al programa Sobre Todo. Vamos a ver. Para luego entonces. Súben. Licenciado, en los tribunales, porque los próximos días ya mis abogados, encabezados por Noel Medina y por el licenciado Leonel Linova, van a establecer una demanda millonaria en contra de él por difamación y daños a la moral. Es una demanda establecida por unos 30 millones de pesos. Y a él que busque pruebas del tipo de cosas que él estuvo insinuando en contra de nuestra aquella vez. ¿Usted nos ha dicho que acaba de demandar legalmente al comunicador Alex Díaz por difamación e injuria? En los próximos días, nuestros abogados, reitero, encabezados por Noel Medina y Leonel Linova, van a establecer una demanda por difamación y daños a la moral contra el comunicador Alex Díaz por 30 millones de pesos. Justamente por este caso, Lías, ¿surge esto? ¿Cómo fue? Justamente por esta situación es que surge el origen de su demanda. No, no, es un caso totalmente diferente. Es el caso donde involucraba las 436 tareas de ganado que van rumbo a la Universidad de Los Estados, donde se estaba haciendo un proyecto inmobiliario ahí, donde él hizo algunas acusaciones alegres. Y entonces, todo aquel que se traga su hueso responsable de su garganta debe de ser. Bueno, bien, miren, resulta que al estar Elías nombrado como director regional de Ministerio de Medio Ambiente, incluyéndome a mí, que creíamos que era así, él hace la aclaración de que él no es parte del Ministerio de Medio Ambiente y, de hecho, en cuanto a su réplica, porque recibí una llamada de Elías Polanco, nuestro amigo, y le refería que era bueno que él lo aclarara porque teníamos referencia de que estaba al tanto de estas obras y construcciones en un municipio donde Medio Ambiente ha tenido una incidencia en la permisología. Y le quiero hacer una aclaración a todo el pueblo franco-macorizano. Admitimos que desconocíamos que Elías ya no era el responsable regional de Medio Ambiente y esto queda aclarado. Y ciertamente el permiso que presentan las personas, si el chamo me puede ayudar con la permisología que yo envié el día de mi comentario, que presentan los promotores y que hoy en el programa hemos dado como una parte de las informaciones locales que Vladimir Paula nos trajo de Guisa, aparece un arquitecto dando las explicaciones y en cierta forma defendiendo el proyecto y que el cauce del río está desviado para ello poder hacer un puente. Pero ahí está lo peor, ahí está lo peor. Ustedes ven en la parte que he mandado respecto a lo que es el reglamento de mensura en la República Dominicana y se establece claramente, claramente, que en ese reglamento de mensura, en el artículo 87, establece, perdón, establece las condiciones que debe de regir para aquellos casos en los cuales el agrimensor procura hacer un levantamiento parcelario. Y me voy a permitir leerle. El artículo 87, las vías de comunicación, tanto fluviales, fluviales como terrestres, fluviales es agua, es decir, es el río que cruza y intersecta un terreno, produce en discontinuidad, es decir, que es un terreno discontinuo. En los inmuebles, por lo que en los actos de levantamiento parcelario deben destacarse excluirse de las parcelas resultantes, las servidumbres, no generan discontinuidad, es decir, estos son los pasos que te dan a ti, entre dos tierras, un camino para llegar a la otra, la que queda detrás. Ese no produce, como dice, no produce discontinuidad. Entonces, vías de comunicación, las vías de comunicación terrestres a cargo del Estado, las propiedades particulares que colindan con el inmueble deberán ser identificadas, posicionadas y dimensionadas. Tal efecto se determinan los anchos entre la materialización de los mismos. Y esto sirve de reglamento para todos en la República Dominicana. Entonces, vámonos al artículo 89, que habla de curso de agua, que es el caso de Guisa. Cuando el inmueble colinda con un curso natural de agua, se deben cumplir las normativas que rijan sobre la materia. Para determinar el límite que con el dominio público, que es un dominio público, cuando no hay normativas especiales, se debe levantar la línea de vestigio de las crecientes, es decir, ahí no se ha tomado nada para dar un supuesto permiso por el ayuntamiento y mucho menos por medio ambiente. Entonces, cuando traigo esto a colación es para que se corrija y los que están tratando de hacer proyectos en San Francisco de Macorís, pero sobre todo al ayuntamiento, a los regidores, que tienen la facultad, según la Constitución, de establecer los usos de suelo. Y hablábamos aquí, Amado y yo, que lo penoso es que los constructores reconocemos que producen bienes y servicios y que hacen de la labor oportunidad de trabajo, ingreso. Pero aquí nadie está tomando en cuenta que el proyecto de esa naturaleza está afectando a esa comunidad y va a afectar en el futuro, porque no es cierto que la mano del hombre pueda transformar, con excepción de los casos que se trata de represas o presas, que sabemos que se cierran cuencas o montañas o lugares para canalizar las aguas hacia un receptáculo natural. Pero el sector privado, incidiendo en la construcción de este tipo de proyectos, cuando se afecta y donde la misma ley le prohíbe hacer uso de los espacios públicos, como es el río, querer justificar lo injustificable. Y yo le voy a decir una cosa. El ayuntamiento no está tomando en cuenta, ni nosotros como comunidad, que si seguimos entregando a la construcción desmedida de urbanizaciones, terrenos que aún son productivos, estamos reduciendo nuestra capacidad productiva, por ende, estamos afectando la vida del entorno de nuestra ciudad. El caso de Aguayo, el día que nos demos cuenta que todas las tierras las hemos estado utilizando para sembrar varilla y cemento y que no tenemos para sembrar una más de plata. No vamos a morir de hambre. Entonces, cuando esto sucede... Aquí todo es sin control. Aquí todo es sin control. Entonces, esos permisos que yo quiero que me presenten, aunque en principio conocemos y reconocemos que todo acto que emana de una entidad pública o funcionario público se presumen en principio válidos. Hasta prueba en contrario. Por aquí viene mi prueba. Yo quisiera que el planeamiento urbano que dirigió nuestro amigo Elías, la antigua, no Elías Polanco, porque ya rectificamos de que Elías no es el responsable ni de ese permiso, porque no estaba en la función cuando se dio. Y este del ayuntamiento es más que penoso, porque cuando se habla de permisología en la República Dominicana, esto tiene un procedimiento en obras públicas que en más de una ocasión se menciona los permisos del ayuntamiento, que deberá de tener un juego de planos con todo el histórico que ellos pretenden desarrollar, pero también una de impacto ambiental que en ningún caso se ha presentado como forma o contenido del permiso. Solamente aparece a Elías, la antigua, nuestro amigo, pero en los proyectos que hemos criticado, él aparece en abril apenas ocho días para dejar el cargo el alcalde saliente, que en ese caso era Alex Díaz, y él mismo como director de planeamiento urbano. Como si estuviera dejándonos eso ahí. ¿Y quién le dijo a los promotores que eso tiene valor? Porque ahí no está la decisión del Consejo de Regidores, que es el que hace el cambio de uso de suelo, de pasar de productivo, como es ese caso, a construcción. Pero peor, el ayuntamiento tiene calidad para establecer un puente entre dos terrenos que difuncan por el río. Cuando la misma ley y reglamento prohíbe que se presenten esos procesos parcelarios y son excluidos. El Estado tiene potestad para viabilizar permisos, pero el sector privado tiene que saber que a donde no hay comunidad, donde no hay necesidad de tránsito, de producción y demás, esos permisos al sector privado solamente está en la cabeza de Elías, la antigua, que ha dado dos de ese tipo porque lo hizo también para dar el permiso de supuestamente... Eso no son permisos. Eso es uso de suelo. ¿Qué peor? Que la Constitución dice que es la sala que lo da. Entonces, señores, aquí andamos mal. Y si los regidores, el propio alcalde, si que ONG de la Rosa, debió de paralizar inmediatamente ese tipo de permiso que se dio con la premura del que se va, del que va a salir al entregar el cargo el 17 o el 15 de abril cuando tenía que entregar el cargo el pasado alcalde el 24 de abril. Ya saben, ya mañana estaremos, Dios mediante, conversando de la rendición de cuenta y del nuevo bufete directivo de la sala que si no tomen en cuenta esta denuncia que estamos haciendo sería la irresponsabilidad más grande y vamos a seguir construyendo de forma salvaje el desarrollo de San Francisco de Macorís. Muchas gracias. Bien, bien. Gracias a Francis Permiso sin calidad. Gracias a Francis por el comentario. Bueno, vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, ilustres. Buenos días. Miguel Martínez habla. Ah, Miguel. Decirles a ustedes que tristemente yo creo que nosotros estamos solitos en el ayuntamiento. Creo que estamos solitos. Se nota un vacío. No sé si se reúnen, si no se reúnen. Es verdad. Pero hay un vacío. Yo no creo que... No hay gestión municipal. Yo sé que la gente votó sobre todo fue para que no pasara un personaje del otro bando que tenía también su historia y que queríamos salir del PLD. Pero caramba, veo un vacío y qué triste que nosotros los franco-macorizanos estemos en esa situación y yo creo que hay que hacer un llamado al señor alcalde para que se pongan las pilas o las pilas en plural porque tristemente el pueblo le va a reclamar y le va a sacar cuenta. Le está reclamando. A la larga y no tanto... Le está reclamando ya. No podemos esperar eso. Le está... Hay que actuar ya. Hay que actuar porque no podemos seguir en lo mismo. Y es un cambio que se visualice. Ya lleva un año. Ya tiene un año por ese palo como dice el refrán. Mira, amado. Eso no va a cambiar. Cada vez que se hacen proyectos sin tomar en cuenta estas características que exigen antes de usted dar un permiso aquí se está en graves problemas con el sistema sanitario de San Francisco. Si le agregamos más comunidades sin tomar en cuenta que no tenemos cloacas que vamos a estar cerca de un hospital regional el agua cada día es menos y mira el trato que le dan a los ríos y al entorno de los ríos ¿qué se puede esperar en este momento? Vamos a los whatsapp señores. Aquí no hay criterio de... Hay una... Hay un... Hay un... Un fly Una información que envía a la tablet que es sobre una invitación que hace la Fundación Camaño la ADP el Club Gregorio Luperón Vamos a ver si...